Música Luz verde a los presupuestos municipales de 2016. El Pleno Ordinario ha aprobado las cuentas para este ejercicio con el rechazo de la mayoría de las alegaciones presentadas que contaban con el informe desfavorable de la intervención municipal. Sí han salido adelante dos enmiendas de carácter técnico que se incorporan al documento. De lo contrario, según el concejal de Hacienda, la corporación habría incurrido en una ilegalidad al aceptar unas propuestas que conllevaban caer en déficit presupuestario. Todas estas alegaciones, si se llegan a salir adelante, hubiesen significado el bloqueo de la ciudad. Si hubiese bloqueado la ciudad ya no habría inversiones con lo que eso supone para la ciudad. El dinamismo, lo que dinamiza esas inversiones a la ciudad. No habría integración de las OALES con lo que eso supondría para los trabajadores de este ayuntamiento. Evidentemente, tampoco habría poder ayudar a esas ONG que tanto se quieren ayudar y que entre todos queremos sacarlas de la antena definitiva. Un sinfín de problemas innumerables. Costa del Sol, si puede, ha respaldado unas cuentas que consideran ahora sí incluyen demandas de la plataforma. Iniciativas que, según recuerdan, son de carácter social por el rescate ciudadano y en defensa de lo público. En ello han basado el cambio del sentido de su voto tras su rechazo en la aprobación inicial. Con el compromiso de llevar a cabo una auditoría técnica y con las premisas que la hagan eficaz. Mediante la creación de la comisión técnica que velará por el proceso de contratación de los trabajadores en el ayuntamiento. Mediante la recuperación de servicios privatizados, como por ejemplo el material fitosanitario. Mediante un proyecto piloto para ir iniciándonos en los presupuestos participativos. Por su parte, el Partido Popular ha votado a favor de todas sus alegaciones. Los concejales populares consideran que se trata del mismo documento que se llevó a aprobación inicial. Y ha acusado al equipo de gobierno de estar más preocupado de lograr el respaldo de Costa del Sol, si puede, que les permitiera sacar adelante las cuentas, que de estudiar el contenido de las alegaciones. En este periodo de alegaciones ustedes no han tratado de mejorar los presupuestos, señor Osorio. En estas semanas, señoras del tripartito, más que nunca se les ha visto preocupados por su propia supervivencia, preocupados por la aritmética de sus representantes, preocupados dándose cuenta de que están en minoría. En el turno de réplica, el concejal de Hacienda ha asegurado que, pese a que las alegaciones de los colectivos no han prosperado, por no ajustarse al carácter técnico, las ayudas, subvenciones y partidas para el tejido asociativo y empresarial del municipio están contempladas en estos presupuestos. Ustedes quieren dar una imagen de una ciudad parada, tanto política como económicamente, lo están ustedes haciendo. Aquí nadie les ha quitado a ninguna de las asociaciones, les ha quitado nada. Aquí hay unas partidas donde las asociaciones podrán concurrir, podrán concurrir, sí señor, podrán concurrir a obtener esos proyectos y se hará en base a unos proyectos. Nadie les ha quitado nada al movimiento asociativo. Tras el acuerdo de esta semana entre el tripartito y Costa del Sol, si puede, el Pleno Extraordinario era un trámite legal para poner en marcha los presupuestos de este 2016. Sin embargo, en el momento de la votación, se han producido enfrentamientos verbales entre la bancada de los populares y los concejales del equipo de gobierno. El motivo era que los ediles del PP exigían que antes de emitir su voto, el presidente del Pleno leyera cada una de las alegaciones que se sometía a voto, aludiendo al reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. Por su parte, la alcalde le recordó que fue en junta de portavoces donde se consensuó con todos los grupos de la corporación cómo se votarían las alegaciones. Finalmente, los populares, que han exhibido pancartas con las propuestas que se rechazaron, optaron por no votar ninguno de los bloques en los que se presentaron las 23 enmiendas. Son unos presupuestos determinados por las circunstancias que el equipo de gobierno ha defendido por ser realistas, prudentes y con un marcado carácter social. Ascienden a más de 233 millones de euros, 14 menos que en 2015, con un techo de gasto establecido por la ley de 191 millones y con unos ingresos que según las previsiones aumentarán. Empleo, derechos sociales, turismo y seguridad ciudadana marcan con el incremento de sus partidas las prioridades del tripartito en unos presupuestos donde el capítulo de personal acapara más del 60% de los gastos por la incorporación de los 1.350 trabajadores de los OALES, la subida salarial del 1% y la devolución de parte de la paga extra. Disminución del gasto corriente en millón y medio, bajada también en un millón y medio de euros del gasto financiero gracias a la liquidación de la deuda con el BBVA o la elevación hasta 10 millones cuatriplicándose del fondo de contingencia para hacer frente a posibles sentencias judiciales desfavorables son otras de las cifras explicativas de estos presupuestos que contemplan más de 20 millones para el pago de préstamos a otras instituciones. La partida de inversiones ha sido la más criticada de estos presupuestos ya que desciende de 23 a 7 millones de euros aunque la cifra real es muy superior, 15 millones y medio gracias a los 8 millones y medio en obras que se están ejecutando ya en todo el término municipal gracias al remanente de tesorería. Entre las actuaciones que contemplan estos presupuestos destacan el 1.150.000 euros que se destinará al plan de barrios, los 700.000 euros para construir y adecuar instalaciones en San Pedro, los 429.000 para aplicaciones informáticas o los 200.000 para diversas mejoras en urbanizaciones. Las inversiones también se centrarán en la mejora de instalaciones deportivas compartidas como los 400.000 euros para condicionar la piscina del Antonio Serrano Lima o los 240.000 euros para el Polideportivo La Campana. Un nuevo camión de bomberos o la renovación de vehículos y maquinarias de las delegaciones de limpieza, parques y jardines y movilidad son otras de las inversiones que se realizarán en este 2016. Si Marbella cerró con cifras más que positivas la pasada Semana Santa, las previsiones de 2016 apuntan a un incremento que puede llevar al lleno durante los días festivos. Somos muy optimistas. A día de hoy estamos manejando una cifra media de entorno a una ocupación del 80%, lo cual viene a suponer un incremento del 2% con respecto al año anterior. Eso digo bien a día de hoy. Siempre sabemos que hay reservas de última hora y tratándose de una Semana Santa en el mes de marzo, la climatología en este aspecto todavía juega un rol importante. Nuestra ciudad gusta y mucho al público de alto poder adquisitivo. En este sector se concentrará el mayor volumen de reservas. Tenemos previsto para los hoteles de 5 estrellas el 80%. Después los hoteles de 4 estrellas tenemos el 77% y los hoteles de 3, 2 y 1 estrellas y aparte hoteles al 74%. El visitante sigue siendo prioritariamente español, aunque cada vez cuenta con mayor presencia el público nórdico. Afortunadamente el turismo nacional se está recuperando. Hay otros mercados que siempre están y tratándose aún del mes de marzo van a permanecer todavía con nosotros unos días más y en este caso estamos hablando aún de un periodo de invierno, casi primavera. Por lo tanto tenemos un mercado escandinavo que aún está muy presente y por supuesto el británico. Arranca por tanto la temporada alta en Marbella y el termómetro de lo que puede deparar un periodo que cada vez se extiende más en el tiempo. Para hacer lo posible el Ayuntamiento intensificará el dispositivo de seguridad en Semana Santa con 120 agentes diarios que se suman a los servicios ordinarios y que se incrementarán hasta los 150 efectivos en los momentos de mayor concentración de público. Esta labor se verá reforzada en los desfiles profesionales por la presencia de unos 200 voluntarios de protección civil. Pero no solo eso, también tendrán una especial presencia en zonas comerciales y de esparcimiento, paseos marítimos y los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara. Todo preparado para que los ciudadanos y los visitantes disfruten de la mejor cara de la ciudad. Las playas lucen de esta manera a pocos días del inicio de este periodo vacacional y para conciliar la seguridad y el bienestar el Ayuntamiento ha establecido un amplio dispositivo en las playas. 70 efectivos los que componen todo el equipo, entre socorristas, los coordinadores del operativo, también aquellos que están facultados para la embarcación, motos acuáticas que hay de apoyo al operativo de salvamento y luego los puestos, las ambulancias que hay en los puntos de referencia. Que ya se extenderá durante toda la temporada estival. Que todos los fines de semana se mantendrá el operativo hasta que el 1 de junio se vuelva ya a hacer de forma diaria hasta el día 30 de septiembre. El horario será desde las 11 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, ininterrumpidamente. Se hará especial hincapié en las playas de mayor afluencia de público. La zona centro de Marbella es donde tenemos allí el módulo también con ambulancias, con todo el equipamiento sanitario y en esa zona. Y en todas las que son otras playas de referencia, como la de San Pedro, o en la zona de La Chapa, en Pinomar, es donde está también el puesto de salvamento con el equipo medicalizado. Pueden consultar toda la información sobre el estado del mar en la página web municipal. Marbella acudió por primera vez con stand propio a la ITV de Berlín, que se celebró del 9 al 13 de marzo. Una feria de especial relevancia para la ciudad, ya que Alemania supone el segundo país junto con Francia en emisión de viajeros. La delegación de turismo mantuvo más de 35 reuniones y acogió encuentros con ejecutivos de los principales turoperadores internacionales. Se incidió en el segmento del golf como uno de los reclamos más importantes del mercado alemán. La gente se ha interesado mucho por el golf. Y entonces lo que estamos es a traer bien congresos y yo ya estoy preparando, organizando torneos de golf en Marbella para este invierno, después del verano, que es la temporada alta en el golf. De la misma manera se han dirigido los esfuerzos a la promoción del turismo de naturaleza y cultura y se trabaja en la posibilidad de traer a Marbella un congreso de wedding planners. Ya se ha abierto al tráfico rodado el túnel del Hotel El Fuerte una vez finalizadas las obras de reparación que ha cometido el ayuntamiento durante un mes para garantizar la estabilidad de su estructura. Ocho vigas de hormigón pretensado han sido sustituidas por vigas metálicas tipo IP del mismo canto con nuevos apoyos de neopreno y protección contra incendios. Además, también se han reparado otras seis vigas de hormigón. Las obras se han acometido con celeridad para estar a punto en Semana Santa, evitando los inconvenientes que supone el cierre de esta céntrica conexión. Onda Cero ha presentado hoy un clásico de la Semana Santa a Marbelli, su guía, que además tiene doble motivo de celebración. A los 30 años que cumple la emisora en la ciudad se unen los 15 que lleva editando la guía. Un libro que contiene todo lo indispensable para seguir la Semana Santa local y que es mucho más que horarios e itinerarios. Además, en este 2016 llega remozada y con más contenidos. Otra razón poderosa es que hemos cambiado bastante la guía, como habéis podido ver, aquellos que nos habéis seguido a lo largo de los últimos años. La guía es más grande, tiene más contenido, tiene otros contenidos, otros diseños, todo de la mano de nuestra Concha Monte. Los cambios están en la guía y también en la presentación, que no se ha realizado como es tradicional en el hospitalillo, sino en la sede de la Hermandad del Nazareno. Y es que se ha rendido homenaje tanto al Nazareno como a la Legión. 15 años, Pepe, defendiendo lo que es Marbella, su Semana Santa, sus cofradías, y eso en la agrupación que estamos tan necesitados de voz, tan necesitados de apoyo y tan necesitados de publicación, pues te lo agradecemos sinceramente. Estoy encantada de poder compartir un año más con toda la familia Onda Cero esta celebración tan especial, doble celebración, como tú comentabas. Casi 50 páginas para degustar la Semana Santa de Marbella y San Pedro Alcántara con fotografías actuales de todas las imágenes a cargo de Miguel Rodríguez, pero también con pinceladas de historia y fotos para el recuerdo. La cosa a resaltar, independientemente de los itinerarios, que siempre nos viene muy bien para saber por dónde van a pasar las procesiones en Marbella, es especialmente por algunas fotos antiguas, que son algunas de ellas muy curiosas, y que refleja, hombre, que la Semana Santa es una tradición y una devoción en Marbella desde hace muchos, muchos, muchos años. La guía ya está en la calle, señal inequívoca de que la Semana Santa puede comenzar. Como cada domingo de Ramos, la parroquía de Virgen Madre de Nueva Andalucía sacará su pollinica viviente con los más pequeños como protagonistas. Los niños que hacen ahora la catequesis están invitados a vestirse de hebreos y salir en la procesión. Les hemos dado un horario de Semana Santa para que participen, sobre todo, en la procesión de la pollinica viviente del domingo. Les he insistido mucho en la misa del Jueves Santo, que vengan los niños de comunión para que les laven los pies, junto con papás o mamás, y bueno, ya pleno maratón de Semana Santa. Maratón que comenzó la semana pasada con la elección del Jesús que irá montado en la burra durante la procesión y que conoceremos este domingo de Ramos. Es un chavalín, es un encanto de niño, porque me lo han tenido los papás, yo creo que prácticamente todos los domingos a ayudar a misa, y dio la casualidad que le tocó el sorteo a él. Lo sorteamos el jueves pasado y el niño se quedó. Además, le dije, pero bueno, ¿por qué? Digo, pero tú quieres ser... Si es que es lo que más le he pedido a mi mamá, que por qué no sería yo. Una ilusión que comparten tanto niños como padres y que tienen una cita este domingo por la mañana. Comienza la Semana Santa y como cada año, Radio Televisión Marbella realizará un enorme esfuerzo técnico y humano para llevarles en directo todo lo que suceda en cada una de las procesiones. La programación especial arranca este domingo a las 10 y media con la misa y procesión de la Pollinica en San Pedro y por la tarde tendremos la de Marbella. En total unas 40 horas de programación en directo y varias más de programación especial para sentir la Semana Santa. Un equipo de 30 profesionales componen este dispositivo especial que estará en las calles. Podrán seguir íntegras todas las procesiones de Marbella y todas las salidas y encierros de las procesiones en San Pedro Alcántara y también les mostraremos imágenes de la Semana Santa en Nueva Andalucía. De esta manera viviremos, como llevamos haciendo 20 años y con los comentarios de Bárbara de Cárcer y Paco Moyano, una de las semanas más especiales del año. Marbella sigue reforzando su oferta sanitaria al más alto nivel. Magna Clínic, que apenas hace nueve meses cabrió sus puertas y que destaca por aplicar una técnica innovadora como es la hipertermia oncológica, ha decidido ampliar su cartera de servicios ya con 12 especialidades, incorporando una más, odontología, y lo hace gracias al acuerdo con la clínica Croc. Ampliamos nuestra cartera de servicios, incorporamos a un equipo con un capital humano magnífico pero de una validad profesional estupenda y sumar a nuestra empresa, a nuestra clínica, una compañía como Croc Dental, la verdad que es un activo positivo magnífico. Una amplia representación institucional y empresarial ha respaldado esta nueva apuesta. Van a ir mucho el tema de estética y también de ortodoncia y de implantes. La verdad que es un nuevo servicio más que da esta clínica, que cada día poco a poco van añadiendo nuevos servicios y están muy contentos porque está teniendo muy buena aceptación. Esto es muy bueno para Marbella, para su tejido económico, para su tejido empresarial y sobre todo para la oferta, no ya solamente para los nativos, para los que estamos aquí, sino para esa oferta de turismo de salud donde nos estamos posicionando de manera muy importante en el mercado, con mucha competencia, pero somos muy punteros. El turismo de salud va ganando cada vez más puntos como segmento clave para luchar contra la estacionalidad. El color nos rodea. Del color nos servimos para explicarnos, mostrar nuestras emociones y sentimientos y es un arma que tenemos que usar a nuestro favor. Así lo explicaba Eloisa Sánchez, promotora y asesora de arte el pasado jueves en la conferencia titulada El color y su adecuada utilización para la mujer. Te levantas, bueno, pues un poco, digamos, triste, un poco venida abajo, un poco cansada, pues indiscutiblemente te vas al armario a los colores más apagados. Si tú quisieras hacer lo contrario y decir no, no me voy a permitir un segundo más de caimiento, pues me voy a ir, me voy a poner un amarillo, un rojo, un blanco. La conferencia se celebró en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, que una vez más contaba con una inmensa acogida de participación. Estamos teniendo mucho éxito con las conferencias que estamos haciendo últimamente, porque la de por qué fracasan los países desde Rafael Ortiz fue un llenazo. Luego la anterior que ha sido sobre la fan fatal, o sea, la historia de la mujer dentro del cine, desde la fan fatal hasta la superhéroe, también ha causado mucho revuelo y este es un tema precioso. Una novedosa conferencia que hace un recorrido histórico y antropológico sobre la percepción del color y su indiscutible relación directa con la luz. El Marbella afronta este sábado una visita complicada frente a Luka Murcia, que es el segundo clasificado en el grupo cuarto de segunda B. El técnico Marbelli reconoce que será un partido muy táctico frente a un rival que impone un ritmo constante de juego. Vamos allí a ganar el partido, vamos a hacerle un partido difícil, como ya se lo hicimos aquí, que empatamos y bueno, pues con siete jugadores pues le creamos muchas dificultades, incluso en el último minuto pudimos meter con Fabián y él en esa jugada el gol y bueno, vamos a hacer nuestro trabajo. A la dificultad del rival se une, una semana más, el importante número de ausencias. No estarán a poño y duran por enfermedad. Ocaña ha sancionado junto a los lesionados Villanueva, Giorgi y Miquel. Las novedades son la vuelta de Javi Hernández, Emilio Cubo y Añón. Si no, no vendría convocado como la semana pasada, porque yo soy partidario a un 80%, no quiero tener a nadie en el banquillo, prefiero que esté uno 100% y bueno, ya después el que decide soy yo y mi cuerpo técnico, pero vamos, no soy partidario de que si no estar 100% no venga. Por su parte, el técnico de Luka Murcia considera al Marbella como uno de los mejores rivales a domicilio de la categoría. Partido muy complicado, partido muy difícil. Yo creo que uno de los peores visitantes que se puede tener en la competición, sobre todo porque la palabra de este equipo es que es un equipo muy competitivo, muy competitivo, que juega con mucha gente por detrás de la pelota, que se hace con mucha dificultad marcarle. El San Pedro, por su parte, tiene este domingo la necesidad de ganarle a los Villares en el Estadio Sanpedreño para olvidarse de la dolorosa goleada contra el palo. Una semana más, el entrenador tendrá importantes bajas. Se pierde en el encuentro Álex Barrera, que fue expulsado la anterior jornada, José Lito y Álex Hernández por acumulación de tarjeta y James y Tommy por lesión. Ante esta situación, el entrenador dará la oportunidad a algún canterano. La novedad es la vuelta al centro de la defensa de Chechu tras cumplir un partido de sanción. El ciclista marbelli Luis Ángel Maté continúa este fin de semana con su calendario de pruebas internacionales. Recién acabada, la París-Nizza participará en la Milan-Sanremo. Será su segunda presencia en la prueba italiana porque la primera fue en el año 2009. El corredor del equipo Cofidis hace un balance muy positivo de su paso por la París-Nizza pese a las duras condiciones de la prueba que obligó a suspender su tercera etapa. Tras unos días de reposo en su Marbella natal, vuelve a la competición en Italia y posteriormente debutará en el criterium internacional en tierras francesas. También del 4 al 9 de abril acudirá a la vuelta al País Vasco y después a la flecha balona y lieja. El fin de semana va a ser algo revuelto en lo meteorológico. El sábado esperamos cielos nubosos o cubiertos con chubascos poco probables en el litoral a partir de la tarde, disminuyendo al final del día la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en todas las zonas. Temperaturas mínimas sin grandes cambios. En cuanto al domingo, las lluvias son poco probables aunque podría caer alguna gota por la tarde.